nos encontramos en la calle joaquín gómez de esta ciudad de la vega donde un camión impactó una jipeta ahí pueden verla al fondo es una prado es una persona conocida aquí en la ciudad de la vega el conocido empresario y abogado jerry mejía vamos a acercarnos al lugar del hecho ahora aquí vamos a poder ver la jipeta que quedó destrozada en un lateral vamos a ver aquí permiso vamos a ver aquí ahora la jipeta como quedó accidentada aquí en estos momentos en la carretera miren aquí ahora como pueden ver la goma como quedó destrozada vamos a acercarnos aquí ahora ahí pueden ver los daños recibidos de la jipeta que fue golpeada por un camión vamos ahora aquí a ver dónde está el camión antes de que se vaya huye huye vamos a ver que se vaya qué lío qué lío otro accidente aquí en la ciudad de la vega vamos a ver aquí ahora el camión que impactó la jipeta mírenlo ahí donde está parece que fue en la goma trasera que impactó la jipeta ahí podemos ver el golpe aquí están parados ahora miren el camión camión de eso de carga pesada que impactó la jipeta afortunadamente no hubo pérdidas humanas siguen los accidentes encendidos vamos para acá ahora a ver si podemos hablar con el dueño de la jipeta ay mi madre siguen los accidentes no se paran aquí en la ciudad de la vega esto es antes de empezar el toque de queda 2.0 aquí en la ciudad de la vega ahí seguimos viendo la jipeta son unas de esas jipetas caras aquí podemos ver ahora el impacto viene el primo y se mete en medio estamos grabando primo ahí podemos ver la pérdida y miren el rebu de gente que hay aquí ahora muchas personas aquí mirando el accidente vamos a esperar para hablar con el dueño de la jipeta es henry mejilla ese camión que pueden ver allá fue que lo impactó vamos a ver aquí ahora supuestamente miren señores la jipeta vino a dar aquí en este palo de luz miren el golpe que recibió ahí y se llevó miren esta trayectoria fue que corrió ahí mi madre santísimo ni rápido y furioso miren ahí la jipeta entró por aquí y siguió hacia allá la jipeta vamos a hablar con el dueño de la jipeta henry mejilla un conocido de aquí de la ciudad de la vega mi hermanito henry vamos a completar el reportaje como tú estás papá cuéntame cómo fue que ocurrió el accidente yo vengo saliendo de la esquina despacito que dejé el compadre mío y parece que el camión se me averó demasiado y ahí pedí el impacto cuando me impactó esa persona que venía en el camión ya ustedes hablaron no lo he visto no se ha desmontado no sé quién es se ha quedado montado no sé no lo he visto cómo tú recibiste el impacto él venía distraído tú cómo fue no yo vengo bien porque vengo de dejar el compadre ahí mismo y vengo doblando y parece que cuando doble ahí me impactó y ahí pedí el control no saliste con ninguna herida gracias a dios sí los materiales se recupero para la vida no vemos que es una jipeta cara más o menos en cuanto está valorizado el daño el daño no sé no sé cuánto cómo tú vas a proceder ahora no sé parar si no se ha piado entonces del camión cuál es tu nombre hermano henry mejilla henry mejilla es una persona muy conocida y trabajadora abogado verdad de aquí de la vega abogado empresario a la vez vamos a seguir viendo aquí los daños que recibió la jipeta afortunadamente henry mejilla se encuentra bien vamos a seguir viendo aquí el impacto que recibe la jipeta esto fue en la calle joaquín gómez de esta ciudad de la vega allá se encuentra el camión el rebude gente el hombre no ha bajado del camión aún no sabemos si está esperando a alguien que venga de algún tipo de compañía o qué pasaría vamos a enfocar el camión ahora nueva vez a enfocar la placa por si acaso acaba de llegar la policía para personarse al lugar señores miren enfócame arriba ahí se cayó una caja de tendido eléctrico parece de esa que marcan el cronometraje de la luz o no sé qué demonios sea la lámpara se jodió aquí acaba de llegar la policía ahora ahí acaba de llegar la policía a personarse al lugar vamos a ver si uno de ellos nos puede dar declaraciones breve karateka cuál va a ser cuál va a ser la revisión del lugar aquí ahora con este accidente allá te dan la información el karateka dice que allá van a dar la información vamos a ver aquí ahora el camión a coger el número de placa porque henry mejía es una persona conocida de aquí de la ciudad de la vega y esto no se puede quedar así ahí vemos el número de la placa del camión siguen los accidentes siendo el foco de atención conjunto al coronavirus aquí en la ciudad de la vega vamos a seguir viendo aquí a ver cómo las personas nos narran cómo ocurrió este hecho primo cuénteme cómo fue que ocurrió el accidente que usted vio ya el dueño comentó algo pero usted que lo vio de afuera fue de película estaba bien estaba bien cómo fue el accidente la jipeta venía sí sí es igual que tuvo la culpa la jipeta él no venía el camión por donde venía en esa acera venía la jipeta iba y el camión venía cómo la jipeta termina ya adiós porque ahí se metió para allá así mimito él le dio un fuertazo ahí y yo le ve para allá usted no está tomando primo usted está bien yo estoy bien todavía primo dice que está bien señoras y señores ahí está el camión enfócamelo ahí ahí está el camión el reboot de gente vamos a caminar hacia el lugar ahora nueva vez otro accidente aquí en la ciudad de la vega nosotros llevándole la noticia caliente noticia caliente noticias calientes qué lío qué lío ahí pueden ver el escenario de cómo la jipeta terminó por la acera ahí dando ese terrible bandazo quedando en la acera y ahí perdió el tren delantero por el impacto que recibió se dice que fue el camión que tuvo la culpa uno ahí medio borracho no sabemos qué fue lo que dijo así que vamos a seguir aquí ya para finalizar al lado de la jipeta este fue el impacto que recibió la jipeta supuestamente el camión se le estrelló encima y la jipeta terminó aquí perdiendo el control El amigo conocido como Henry Mejía. Yo soy el Wii U Wii U. Suscríbanse a su canal de YouTube, La Vega Mundial. Denle a compartir, denle a me gusta. Vamos para 50 mil relajando. ¡Wii U! 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 ¡Wii U!